Muy buenas tardes desde Madrid. Buenos días en Lima y en Paraguay. Son las 9 y 5 en Lima, 10 y 5 en Paraguay y las 4 y 5 de la tarde en Madrid. Es un honor poder moderar este importante debate en el que vamos a hablar de post-COVID-19 hacia un nuevo orden internacional. Mi nombre es Tomás Poveda, soy el vicepresidente del Grupo Educativo USIL para Europa Oriente Medio y África y miembro del Consejo de Administración. Este panel se enmarca en los 25 años de nacimiento de la USIL que celebramos en este año y para mí, como digo, es un honor poder moderar a tres grandes panelistas, al presidente Aznar, a quien le damos la bienvenida, a nuestro fundador presidente, a don Raúl Díez Canseco y al canciller paraguayo Eladio Loizaga. El año pasado, hace aproximadamente 14 meses, coincidimos los cuatro en espacio, pero no en el mismo tiempo. Estuvimos los cuatro en asunción porque el presidente Aznar presentó las líneas maestras de su nuevo libro ante nuestro auditorio de 200 personas. Ahí también estaba el canciller Eladio Loizaga. Ambos se pudieron saludar, yo les acompañaba en aquel viaje y nuestro fundador presidente desgraciadamente nos tuvo que dejar, tuvo que ir a Lima por razones de urgencia familiar. Hoy estamos los cuatro en este seminario organizado por la USIL en el que vamos a hablar sobre el orden internacional al que nos enfrentamos después del post-COVID-19. En la historia podríamos definir y podríamos estar de acuerdo en que los amanuenses, los escribanos, han tenido un papel muy relevante. El cambio de comas, de palabras, de exclamaciones ha podido cambiar significativamente los documentos. Cuando propuse el título de este seminario, el título original era hacia un nuevo orden internacional en interrogación, no como afirmación. Lo que sí que está claro y respondiendo a esa pregunta es que los escenarios en esta década se van a acelerar. El hecho, las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, el elemento de la tecnología y particularmente el 5G, como luego podemos ver, y ese despegue de China que se inicia en la primera década de este siglo, que se consolida en la segunda década, fruto también de la gran crisis económica y financiera de Occidente, en particular de Estados Unidos y de Europa. Y en esta tercera década vamos a ver si China también se convierte en la primera potencia del mundo en términos de PIB. En definitiva, son muchos los elementos que vamos a tratar hoy. Y también hablar de algunos elementos que presentan Mar, nuestro fundador presidente Raúl Díaz Canseco y el canciller Loizaga son claros defensores, como es el de la relación transatlántica, el fortalecimiento de la cuenca atlántica en este tiempo que nos toca vivir, tres continentes, que parte de tres continentes compartimos, la cuenca atlántica, América, Europa y África. Y sin duda, en este tiempo tan complejo, hay otra cuestión muy importante, que es el papel de la sociedad civil que luche por los principios en los que creemos, los principios y valores democráticos, de libertad, de derechos humanos, de Estado de Derecho. Y sin duda, todos, como iberoamericanos, en este gran espacio ciberamericanos, podemos afrontar estos retos con más solvencia si estamos unidos y organizados. Sin más, le cedo la palabra a don Raúl Díaz Canseco en este momento, que ya tenemos más de mil participantes en nuestra plataforma de Zoom y alrededor de los cinco mil por Facebook. Querido presidente, empezamos. Buenos días para todo el Perú, buenas tardes para mis dialectos, amigos y principalmente al presidente Aznar, que debo reconocer, se lo extraña mucho en mi patria y particularmente yo, porque uno de los dolores de esta pandemia está en no poderlo ver y poder conversar mirándonos a la cara, tratando de buscar soluciones, como siempre visionariamente ha hecho para nuestra querida y alicaída América Latina. Querido ex canciller don Claudio Laisaga, gracias por acompañarnos. Tuvimos la suerte de conocerlo en Washington. Usted ahora es embajador de mi querida Paraguay en los Estados Unidos y muy interesante su presencia, no solamente por la presencia nuestra en el querido Paraguay, sino por la visión del mundo que usted tiene y nos conversamos en aquella oportunidad. Muchísimas gracias, Tomás, por esta dirección magistral. Querido rector de nuestra querida Casa Estudio, don Ramiro Salas Bravo. Queridas autoridades de nuestra institución y más de los 6.000 participantes en este maravilloso fórum. ¿Qué futuro tendremos después de la pandemia? Nos preguntamos todos, de saber que todavía estamos metidos en el ojo de la tormenta. Y es muy difícil predecirlo. Hay quienes ven un mundo dominado por China y otros un multilateralismo compartido con Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que está claro es que antes de la pandemia, el nuevo orden mundial se generaba después de las guerras, extendíamos un conflicto armado y lucha de bandos, aliados y enemigos. Después de la Primera Guerra Mundial, nació un nuevo orden y con él la Liga de las Naciones para vigilarla. Pero lastimosamente fracasó. La Segunda Guerra Mundial trajo el mundo que conoció las Naciones Unidas y los países occidentales, bien posesionados en el tablero mundial. Estados Unidos disputaría en la mitad del siglo XX el liderazgo mundial con la Unión Soviética. Pero tras la caída del muro de Berlín en los años 89 y el desplome de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1991, Estados Unidos se consolidó como el hemocomón del mercado. Así la globalización, muy importante, trajo la extensión de la democracia, los mercados y las nuevas tecnologías. Entonces China inició su desarrollo vertiginoso y pasó, y miren qué interesante recordarlo hoy, de un modelo estatista en la época de Mao a uno de capitalismo adustado, iniciado por Deng Xiaoping, muy recordado. La consolidación de la Unión Europea y el surgimiento de la India y otros países emergentes transfugó el mundo en multipolar. Así estábamos hasta llegar a la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, y esto antes de la pandemia. Hasta antes de esta pandemia global, el mundo vivía aterrado, ya vivíamos aterrados, por las consecuencias de esta guerra comercial sin precedentes entre los Estados Unidos y China. Dos gigantes económicos se disputaban el mercado de la tecnología y para algunos la temía de la supermergía del 5G. No sabemos hasta dónde se inclinará finalmente la balanza del poder mundial, pero cada vez es más seguro que Estados Unidos tendría que hacer muchos más esfuerzos si quiere recuperar su protagonismo. Dando este marco conceptual, pasamos a algunas definiciones que se pueden graficar por cuatro intervenciones o pensamientos recientes de cuatro líderes del mundo. Henry Kinzinger dijo recientemente, el mundo no sería igual después del coronavirus, estamos viendo un cambio de época. El reto histórico para los líderes de hoy es gestionar la crisis al mismo tiempo que construyen el futuro. Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, indicó recientemente, la relación entre las grandes potencias nunca ha sido tan disfuncional como hasta ahora el COVID-19, está revelando dramáticamente que nos unimos y trabajamos juntos o seremos derrotados para la pandemia. Martin Wolf, columnista inglés, anotó, esta es la mayor crisis que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial y es también el desastre económico más grave desde la depresión de los años 30. El mundo ha llegado a este momento cuando hay enormes divisiones entre las grandes potencias y cuando el nivel de incompetencia subraya un nivel de incompetencia en los más altos niveles gubernamentales es espantoso. Y finalmente, Michel Albertus, de la Universidad de Chicago, indicó que el coronavirus causará nuevas crisis en la América Latina. Abre puertas para los días populistas, ya que haría, agregar yo, terriblemente peligroso para la estabilidad democrática de nuestras naciones. Esta pandemia, pues, tiene lugar en momentos de una grave, pero gravísima debilidad institucional en nuestros países. El impacto del COVID-19 puede alterar la estructura de la sociedad global. Hoy la globalización se refleja en una sociedad interconectada e interdependiente. Existen muchas cadenas de valor intercontinental muy dependientes, cada una de la cadena del resto. Esto involucra los suministros de insumos, la fabricación de partes y piezas, así como el sistema financiero. Habrá una nueva tendencia mundial hacia la diversificación en el abastecimiento y la fragmentación de los lotes de compra, valorándose cada vez más la rigidez de la respuesta. Se da más evidente, aún, la lucha de los dos grandes jugadores para hacerlos primera potencia mundial. Esto que estaba antes de la pandemia se va a profundizar. China y Estados Unidos. Ambos buscando replantear las cadenas de comercio y capturar más producción estratégica. Habría que recordar aquí, amigos que nos escuchan, cuáles son las, qué historia nos trae de tragedias previas en este tipo de pandemias o situaciones que sucedieron en el mundo. Una pincelada. La Segunda Guerra Mundial mató 80 millones de personas, el 4% de la población. El VIH, 36 millones de muertos. La pandemia de la gripe en el año 18, 50 millones de muertos. Pero habría que decir que no sabemos hoy si la peor catástrofe económica que nos viene de la historia, porque todo dependerá de nuestra capacidad de recuperación. ¿Y qué característica pensamos nosotros que deberían tener los gobernantes hoy para hacer frente a esa pandemia en el mundo? En una situación de crisis como la que estamos atravesando, es muy importante el rol del líder, del gobernante. Un país con gobernantes populistas, la situación se va a agravar y toda la población pagará por ellos. Es importante saber comunicar en estos momentos con veracidad y transparencia. Y fíjense que importante además es saber escuchar y su radio escuchar y lograr la colaboración de toda la sociedad. Una experiencia interesante y miren la maravilla de lo que está pasando en la Argentina, que deberíamos escuchar los peruanos y los latinoamericanos. El presidente argentino Alberto Fernández invitó en días pasados a uno de los líderes de oposición más fuertes que tiene en ese país hermano, que es el alcalde de Buenos Aires, para trabajar la estrategia de enfrentamiento a la pandemia y olvidarse, cuando menos ahora, del color político. Otro tema importantísimo estaba de trabajar en la prevención, que es clave para poder convencer a todos y poder enfrentar adecuadamente lo que estamos viviendo. Un líder debe tener la valentía de tomar medidas necesarias que pueden implicar un costo político muy alto. Aquí es donde vamos a ver a los héroes de la pandemia, indicando que lo más importante son los que están en la línea avanzada. Los médicos, las enfermeras, los militares, los policías. Pero necesitamos tener un líder que no le tiemble la mano en tomar decisiones que probablemente no sean políticas que no le van a generar popularidad. No estar mirando en el barómetro de la encuesta, sino en el barómetro del futuro. ¿Y qué lecciones tenemos que tratar con mucho cuidado y analizar? Primero que tengamos mucho cuidado en esta situación grave de no romper ese equilibrio importante en lo que es el Estado y es el mercado. El rol del Estado está claramente verificado y viéndose que es el tema de la salud, de la educación, pero el mercado es el que te trae la inversión y los recursos para que ese Estado los tenga para invertir adecuadamente. Segundo, la reforma de salud. Qué duda puede caber que estamos en una crisis sin precedentes, que no estábamos bien preparados como país y como sociedad y que tenemos que ir a una reforma integral del sistema de salud. Y no digo en la América Latina ni en el Perú, en muchos países del mundo. Por eso nosotros en la Universidad de San Ignacio Loyola, en esta importante situación de la pandemia, hemos dado un giro total, poniendo un énfasis en la salud, la nutrición y el deporte. Y otra cosa importante que nos ha puesto en manifiesto esta pandemia, los desafíos que tenemos en nuestra educación, la calidad, los estándares internacionales, la incorporación de herramientas tecnológicas, la mayor cobertura. Todo se ha hablado en estos tiempos, pero no estamos tomando conciencia que tenemos millones de estudiantes parados, perdiendo un año de su vida que para un joven es una eternidad y que tenemos que mejorar y aprovechar el impacto de la nueva tecnología para ir a una educación más inclusiva, más intensa, lo que se llama hoy día la era digital. Por eso tenemos que utilizar intensivamente las tecnologías de la información, la analítica descriptiva y predictiva. Esto es clave para enfrentar la infiltración también de los sistemas de corrupción. Es increíble que exista un ciudadano en el mundo que se aproveche de la pandemia para robar las épocas de crisis de la salud. La transparencia y la información evitará, o en mi caso les cortará el camino a esos indeseables. Todos los factores requieren incorporar tecnologías en sus procesos. Esta es la tendencia que se ha acelerado con el COVID-19. Por eso Zaguinas Oliola, en su momento, y con ayuda de España, por supuesto, Anticiposis Digital Factory. Y con eso tenemos que tener claro que no debemos ir a la discriminación, que tenemos que proteger a los pueblos indígenas. Y mucho cuidado con el tema de género. El 50% de las mujeres encuestadas en el Perú perdieron el trabajo. El 48% de hombres, el estudio indica que solamente el 8% de las mujeres luego podrán retomar y el 19% de los hombres. Es decir, las mujeres van a ser mucho más perjudicadas. Pero es la gran oportunidad mundial, y particularmente latinoamericana y peruana, para la formalización. Países como el Perú y muchos del mundo han encontrado en la informalidad una seria dificultad para lograr el equilibrio entre la sanidad y la economía. Hasta el simple hecho de la entrega del bono de ayuda que se dio el Perú, se tocó con informales no registrados en ninguna parte. Estaban invisibles por el Estado y no por supuestos bancarizados. La ley de retorno inmigrante que hemos preparado también debería ayudar y aprovechar para esa gente que desea retornar a sus orígenes, encuentre una ayuda de su gobierno. Nuevas naciones, las Naciones Unidas indican que más de 40 millones, que creo que se quedan cortos, son desplazados internamente en diferentes países como consecuencia del COVID. ¿Y cuáles son nuestros desafíos en el mundo? Tenemos que innovar y qué bueno que sea una universidad como la San Ignacio Loyola, que reciba la bendición del presidente Aznar con la experiencia de haber sido uno de los mejores presidentes de España. Para compartir esas ansias de innovar, tenemos que reinvertarnos, mis queridos panelistas, mi querido canciller paraguayo, mi querido Tomás, porque si no nos reinventamos en esta nueva era, que es hoy estamos totalmente perdidos. Tenemos que hacer nuevos modelos de desarrollo y, por supuesto, de negocios y de crecimiento. Tenemos que ver nuevos elementos de mercado. Tenemos que desarrollar la tecnología y mirarla como requisito de sobrevivencia. Y mucho cuidado que se nos puede venir una crisis alimentaria. Antes de la pandemia ya se prehíbe un posible encarecimiento de los alimentos en el mundo. Recordamos que en el año 2019 la fiebre porcina africana eliminó a más de un cuarto de la población mundial de cerdos y eso aumentó 20% de los precios en el año 2020. La peor plaga de las gotas en los últimos 70 años destruyó cultivos en África y disparó el precio del maíz. El COVID-19, mucho cuidado, estimula esta presión sobre el precio de los alimentos a nivel mundial. En el caso de los países más pobres, los alimentos representan entre 40 y 50% de la canasta básica. Cinco veces más que en los países más desarrollados. La escasez de pesticidas y fertilizantes están terminando los costos de la producción agrícola. La escasez de mano de obra por las restricciones del movimiento actual generado por la pandemia están afectando la recolección de frutas y hortalizas en la India, como las plantas de procesamiento de carne en los Estados Unidos. Las dificultades logísticas están generadas sobre costos de almacenaje, demoras y pérdidas en lotes. Adicionalmente, algunos países productores de alimentos han establecido cuotas o prohibiciones para priorizar su mercado interno y mucho cuidado con eso, porque eso sí nos va a afectar a los exportadores de frutas de agroindustria en el mundo, como es el caso de Rusia con su producción de granos y de la India y Viendan con el arroz. Un incremento masivo de precios de alimentos ampliará la disparidad entre ricos y pobres, que algo se había reducido con el nacimiento de esa nueva clase media. Esto preocupa por la conexión histórica, mucho cuidado, países latinoamericanos, democráticos y del mundo, entre la crisis alimentaria y la agitación social. Perú, porque déjeme terminar hablando de mi querido Perú. Perú tiene la gran oportunidad de ser un proveedor cada vez más relevante de alimentos para el mundo. La agroexportación son el único rubro de exportación peruana que sigue creciendo a pesar de la pandemia. Productos diferentes, frutos, hortalizas, ojo, plantas medicinales, especies que además cuentan con propiedades terapéuticas, alto valor proteico y otros notables beneficios para la salud humana. Entre ellos amerita una mención especial para nuestros llamados superfoods, originales peruanos, quinoa, maca, maíz morado, lúcuma, camu camu, cacao, sachainchi, uvas, arándanas, mandarina, mangos, paltas, paltas, nos estamos convirtiendo los segundos exportadores del mundo. Espárragos, aceite de pescado. Perú es una potencia mundial en la diversidad. Pero mucho cuidado con lo que está pasando también en el mundo y voy terminando. Hoy, gracias a la paralización del mundo, hay demasiado petróleo. El exceso acumulado en 2020 superará los mil millones de barriles. Con economías caminando a medio ritmo, trabajadores encerrados en sus casas y restricciones severas, el transporte, la caída del consumo de petróleo ha sido tremenda, podría decir, horrorosa, inimaginable. Bajo estas condiciones, es el precio del petróleo que está a nivel más bajo de los últimos 18 años. Por lo tanto, no es atractivo invertir en energía y la caída de inversiones en este rubro es la mayor en toda la historia de la industria. Ha caído la inversión en petróleo, en carbón, en energía solar y eólica. Esto implica menor producción y al final de la receta que no la cambia nadie, por lo tanto, subirán los precios. Sin embargo, mientras están bajos, siguen quebrando las empresas y el sector que mantiene altos costos de producción. Son muchas de las economías fuertes dependientes de la exportación de gas, petróleo, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela. Y termino diciendo que ha llegado el momento de convocar a una reunión cumbre en las Naciones Unidas, en forma virtual, por supuesto, para que todos los presidentes del mundo se conecten y encuentren las medidas, caminos, acuerdos para poder enfrentar adecuadamente esta pandemia, intercambiar informaciones para que los grandes países de la tierra que producen las medicinas fundamentales para afrontar el COVID se pongan de acuerdo y que esas medicinas sean la salvataje, entre otros casos, para esos miles de pacientes en el mundo que se están muriendo por su pobreza, sin alcanzar en eso, para poder acceder a la nueva tecnología a la que se está desarrollando y en otros países desarrollados como los países europeos, para que no perdamos lo andado y comenzamos con políticas proteccionistas y aislamiento de los países, porque cada uno reaccionará a su manera, finalmente, porque creemos que las Naciones Unidas es el único foro que hoy podrían sentarse países antagónicos como China y los Estados Unidos, protagónicos como la India, como Rusia, como los países europeos y, por supuesto, la América Latina. Nunca antes como hoy tiene que haber una convocatoria en las Naciones Unidas. Estos queridos amigos que me escuchan, queridos expositores, es una guerra, pero la más horrorosa que ha vivido en el mundo, porque no se trata de quién está armado mejor con metralletas, con bombas, con ese tipo de tecnologías. Se trata de que el mundo está siendo despedazado, destrozado, con una pandemia que tiene la necesidad de encontrar la convocatoria mundial y dejar, cuando menos en el tiempo, esos enfrentamientos comerciales, políticos y económicos que siempre ha habido en la humanidad, para darnos cuenta que lo que está en juego en el medio es la raza humana, el ser humano, y que aquí no hay países grandes ni países chicos. Aquí no hay ni ricos ni pobres. Aquí hay un mundo que necesita ponerse de acuerdo para derrotar esta horrorosa y terrible pandemia que está inlutando a todos los hogares del mundo. Muchísimas gracias por haberme regalado esta oportunidad. Me voy con la tranquilidad de que estamos enfocando un problema que está ahí. El mundo se ha levantado de muchos problemas. No levantamos después de todas estas guerras y plagas, pero pareciera ser que todavía el mundo no se da cuenta que esta puede ser muchísima peor, porque si no sabemos manejarla bien, la gente no se va a morir de la pandemia, se va a morir de hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Raúl, por tu llamamiento a la comunidad internacional. Una reflexión para nuestros hermanos peruanos que en estos momentos están pasando mal, están en el momento crítico de la pandemia, y también muy oportuna tu reflexión sobre la crisis alimentaria. No hay que olvidar que aquello que vino a llamarse la primavera árabe, que terminó en un caos, empezó precisamente por la crisis alimentaria. Le cedo la palabra a continuación a don José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, para que nos comparta sus reflexiones al hilo de la ponencia que estamos desarrollando. El micro, presidente. Muy buenos días a todos desde España. Buenas tardes aquí en España. Muchos saludos a la Universidad de San Ignacio de Loyola, muchos saludos a su presidente Raúl Díaz Canseco, su rector, a todos los estudiantes y profesores de la universidad de la que me siento parte. Muchas gracias por tu moderación, Tomás, y un saludo muy especial a todos los muy buenos amigos peruanos, especialmente a todos aquellos que, como consecuencia de la pandemia, pues se están teniendo problemas, se están teniendo, sea familiares, sea de salud, sean problemas económicos, sociales, laborales, y que producen, sin duda, un gran sufrimiento. A todos ellos va mi reconocimiento, mi cercanía y, por supuesto, mi apoyo. Yo quisiera agrupar mis reflexiones lo más brevemente posible y lo más condensadamente posible para no un intento de hacer una agenda que pueda ser una agenda casi infinita o casi interminable. Yo estoy de acuerdo que vivimos probablemente la crisis más grave en el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y siempre que nos demos cuenta de que las pandemias en la historia del mundo en líneas generales nunca han producido grandes cambios estratégicos. Lo que han producido grandes cambios estratégicos son las luchas, las confrontaciones y se quieren las guerras entre las potencias y entre los grandes poderes que competían. Pero es verdad que la situación en la que vivimos ahora es de un orden de la Segunda Guerra Mundial puesto en cuestión, puesto en cuestión desde hace tiempo. Y la pandemia lo que hace es alimentar la tendencia a poner en cuestión lo que ya estaba puesto en cuestión, que era el orden nacido en la Segunda Guerra Mundial. De esto se derivan una serie de consecuencias que yo quiero resumir en las siguientes. En primer lugar, estamos entre una pandemia y un problema de carácter global que no ha tenido una respuesta global. Ha tenido una respuesta en cada uno de los estados. Y eso significa una primera consecuencia muy importante. Es la ausencia de un liderazgo internacional capaz de concitar los mayores esfuerzos objetivos e instrumentos en favor del combate a la pandemia. Es exactamente lo que pasó, distinto de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se definió un nuevo orden. En este momento es verdad que tenemos que luchar contra la pandemia y contra sus efectos, todavía en algunos sitios, en muy primeras fases, pero la ausencia de liderazgo por aquellos que lo podían ejercer, especialmente por los Estados Unidos que lo podían ejercer, ha sido una ausencia realmente clamorosa. Eso supone una segunda consecuencia y es que las instituciones multilaterales derivadas de ese orden, pues son cuestiones, no han funcionado. Y no han funcionado correctamente. Si uno deja al lado lo que significan instrumentos como es el Banco Central Europeo, como es la Comisión Europea dentro de la Unión Europea, o deja al margen lo que son las instituciones bancarias nacionales en los grandes países, el resto no ha funcionado. El resto prácticamente no ha existido, ni el G20, ni el G7, ni ninguno de esos instrumentos han existido. ¿Por qué? Pues la consecuencia es la falta de liderazgo. Los instrumentos multilaterales solamente pueden funcionar si hay unos consensos básicos, unos liderazgos elementales básicos de principio que les hacen funcionar. En tercer lugar, la conclusión que yo quiero llegar es que, sin duda vamos a ver como consecuencia de la crisis en la que estábamos ya ahora acentuada, una grave controversia, estamos viviendo controversia en aquellos que quieren presentar los regímenes autoritarios, los regímenes populistas, incluso las dictaduras totalitarias, como una solución a lo que significan las democracias liberales o los países abiertos, países libres. Eso a mí es una cosa que es una de las grandes cuestiones de esta situación y aquellos que creemos en el orden liberal abierto, en el orden liberal internacional, que creemos en el libre comercio, creemos en la libre comunicación de las personas, en la libre empresa. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Los países totalitarios nunca van a ser un ejemplo para la resolución de los problemas y las democracias liberales tienen que estar muy atentos para eso. Eso se puede traducir fundamentalmente en decir, bueno, pues vivimos y vamos a vivir un proceso de un país que va desarrollándose claramente hacia una dictadura totalitaria como es China y un país que tiene una estrategia muy determinada y un país como los Estados Unidos. Bueno, no será todo tan simple, pero sí es verdad también que eso existe y que esa gran competición entre poderes existe y lo que tenemos que llegar a la consecuencia es que también existen en el mundo problemas que afectan a todos, problemas, como se dice ahora, transversales que afectan a todos y en el cual la competencia entre países, la competencia entre poderes no puede ser un obstáculo para la cooperación en muchas de estas cuestiones. Y en cuarto lugar y por último, yo quiero decir que todas las intervenciones que se hagan en relación con la pandemia de carácter económico y social tienen que tener en cuenta la libertad como punto fundamental. Es decir, yo creo que los países no pueden volver de esta crisis siendo países más dependientes, más sumisos a las autoridades, con más intervenciones desde el Estado, con menos capacidad de autonomía, con menos oportunidades, sino que al contrario, la libertad, la apertura, la iniciativa, la inversión, son oportunidades para las personas y es ahí donde había que trabajar. De todo eso saco una conclusión a estos efectos y es que, en mi opinión, resulta bastante absurdo escuchar en algunos sitios donde parece que la pandemia está retrocediendo, pues que los gobiernos van a retomar sus antiguas agendas. No, mire, la hecatombe económica y social que esta pandemia está produciendo y sus consecuencias geoestratégicas también en los términos de los que he dicho antes, son de tal consecuencia que la primera tarea elemental que tiene que hacer todo gobierno es revisar sus agendas. Tienen que revisar sus agendas y tienen que revisar de palmo a palmo sus presupuestos, del último euro o del último dólar hasta el primero. Tienen que revisar programa a programa para intentar adaptar los países a la realidad o lo vamos a tener que afrontar en el futuro. Y eso va a requerir intentar buscar consensos y eso va a intentar definir objetivos comunes. Y por eso las políticas de confrontación, las políticas divisivas, las políticas que no tienen en cuenta que hay que repensarlo todo y que es absurdo decir y ahora voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes de esta crisis, es absolutamente absurdo. Y yo creo que esa es una cuestión que todos los gobiernos en todas las partes del mundo tenían que tener bien presente. Si me deja mi moderador en dos minutos, le quiero decir tres palabras o cuatro palabras sobre Latinoamérica. Porque la gran cuestión para Latinoamérica aquí en este momento, en mi opinión, es no quedarse atrás. Y ver cómo de una situación extraordinariamente difícil puede aprovechar una oportunidad. Y a mí me salen cinco cosas, se me ocurren cinco cuestiones en las cuales yo quiero poner encima de la mesa muy claramente. La primera es que la primera obligación de todos es ayudar al que lo necesiten. Eso es obviamente. Esa es la primera responsabilidad de los Estados. Los Estados tienen una obligación, ayudar al que está necesitado. Tienen que movilizar los recursos que tienen disponibles. Unos serán más, otros serán menos. Lo tienen que hacer, pero tienen que hacer frente a las consecuencias de la pandemia, lo cual producirá también consecuencias económicas y sociales muy importantes en algunos países, incluso también de carácter alimentario, como se ha hecho. Lo segundo es que el crecimiento es la base del futuro. Y en cuanto se pueda hay que definir, por eso yo hablo de definir las políticas y los objetivos. Todas las políticas tienen que estar basadas en el crecimiento. Y el crecimiento tiene que estar basado fundamentalmente en la libertad y en tener esencialmente la casa en orden y en afrontar los elementos claves del mundo en el que viene. Y con el crecimiento es indispensable las reformas estructurales. Y es indispensable decir, mire, cómo mejoro las consecuencias de la revolución tecnológica, cómo puedo mejorar mi sistema de salud pública, cómo afronto las transformaciones energéticas, cómo mejoro los programas de infraestructuras. Todas esas cosas con programas concretos, con programas comunes, son las cosas que tienen que ayudar a la gente. El cuarto punto al que quiero referirme es la revitalización de la democracia y las instituciones. Y lo quiero decir claramente, no hay ni habrá salidas populistas a esta crisis. Habrá intentos de salidas populistas que lo que hagan es agravar el retroceso, la pobreza y las situaciones desgraciadas que están viviendo muchos países. Y por último, sería bueno que los gobiernos latinoamericanos que lo consideraran oportuno y que fueran sensibles a esto, pudieran plantear un plan de acción conjunta ante las instituciones multilaterales. Yo me conformaría con eso, porque evidentemente las instituciones multilaterales pueden tener sus dificultades, incluso sus dificultades de capitalización, que pueden ser insuficientes. Pero es muy importante darse cuenta que si tenemos que repensar las políticas, cada uno por sí solo, en Latinoamérica o en otras partes, cada uno por sí solo no va a poder salir adelante. En fin, con estos cuatro o cinco puntos, cuatro puntos de carácter general, cinco puntos de carácter latinoamericano, yo termino mi intervención. Es para mí una gran satisfacción estar aquí, muchísimas gracias. Y por supuesto, estoy a disposición para continuar la comunicación y el debate cuando sea el tiempo procesal oportuno. Gracias, presidente Aznar, por tu afecto hacia los fil, hacia una universidad que conoces bien, no solo en su sede de Lima, sino en Miami, en Paraguay. Allá donde vamos, siempre nos has acompañado y desde hace muchos años. A continuación, le cedo la palabra a un gran amigo, a don Herodio Loizaga, es canciller paraguayo, a quien me une una gran amistad y a quien recibí tantas veces también en la Casa de América y él, el año pasado, nos recibió en Paraguay. Querido Elayu, tuya es la palabra. El micro, querido Elayu. Ahí está, ahí está. Muy buenos días al presidente Aznar, al presidente Díaz Canseco de UCIL, al apreciado amigo Tomás, con quien realmente nos une una amistad y una sintonía en cuanto a valores y principios de lo que implica un mundo democrático. Y especialmente al presidente Díaz Canseco, la presencia de la Universidad en Paraguay es un gran aporte a la educación y a la formación de los jóvenes para ir elevando nuestro nivel de competitividad en todas las esferas que la universidad está trabajando en Asunción. ¿Qué más podría decir después de escuchar al señor Díaz Canseco, al presidente Aznar, sobre lo que es la pandemia a nivel global? Y efectivamente esto es algo que por lo menos nunca yo he pensado vivir una situación de esta naturaleza y como algunos lo han definido, esta pandemia ha sido la más democrática de todas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que ha alcanzado a países ricos y países pobres, a países con un nivel de desarrollo muy alto y con otros muy pobres. Pero de todos modos estamos embarcados lastimosamente en forma unilateral a enfrentar esta pandemia y evitamos un poco el tema de la cooperación internacional, si bien en estas últimas semanas hemos podido ver especialmente aquí en nuestra región, en América Latina, el apoyo de países que han sufrido fuertemente como el caso de España y toda nuestra solidaridad con España y también con el Perú, que en este momento también está pasando momentos críticos. Aquí en Paraguay hemos tomado como referencia a la autoridad sanitaria, las situaciones vividas por otros países y hemos tratado de encarar a la mayor medida posible medidas que permitieran, por sobre todas las cosas, evitar en lo posible la socialización, si así podemos decir, del virus y tratar de que la misma pueda ser controlada. Con respecto a América Latina, yo me voy a referir a América Latina, como lo debe saber el presidente Díaz Canseco y un informe que ha preparado la CEPAL con la OIT, es una de las regiones que va a recibir un impacto muy grande en todo lo que implica el desempeño laboral. Se calcula que casi como 11.5 millones de trabajadores y trabajadoras quedarán desempleados en toda América Latina y el Caribe. Además de eso, tendríamos casi una contracción económica para el 2020 del menos 5.3%, en todo lo que efectivamente va a tener sus efectos económicos en diversos estadios de los países de América Latina. Una cuestión que yo veo y planteo es que después de esta pandemia o iniciando ya tenemos que ir pensando en el nuevo rol del Estado. Yo entiendo perfectamente lo que ha dicho el presidente Aznar, el presidente Díaz Canseco, con relación al rol del Estado, la libertad, la libertad a lo que no puede ser canjeada. Solamente en este momento, con la pandemia de alguna manera, estamos autorestringiéndonos. Por más que existan disposiciones legales en los códigos sanitarios o en las disposiciones sanitarias de cada uno de nuestros países, entendemos que tenemos que cooperar con todo el esfuerzo que está haciendo el sector sanitario para evitar que esto se convierta en un desastre. Porque desde el punto de vista de salud tenemos limitaciones, no seríamos capaces de dar respuesta. Eso está a la vista que países desarrollados han enfrentado, tal el caso como Estados Unidos, primera potencia del mundo, ha enfrentado situaciones difíciles en poder dar respuesta a esta pandemia. Y es ahí donde yo creo y veo que tenemos que ir pensando en cuál va a ser el rol del Estado frente a lo que viene post-pandemia. Y lo principal que nosotros vemos es, como bien lo decía el presidente Aznar, tema de salud. El tema de educación. El Estado no puede pensar, volver a lo que antes era tratar de ocupar todos los espacios. No, el Estado tiene una misión, una misión social, una misión de dar los medios necesarios para que el sector privado y esa libertad en el comercio se desarrolle sin ningún tipo de impedimento. Porque, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos empresas que generen empleos y generen empleos para qué? Para que tengamos una reducción de la pobreza. De otra manera, estaríamos siguiendo con esquemas de subsidios que ya vemos aquí mismo en la región cuál es el desarrollo final de un sistema de gobierno de esa naturaleza. Creo que en un momento dado, durante la discusión del consenso de Washington, de alguna manera se pensó que la educación y salud eran más bien gastos y no inversión. Y creo que deberíamos retomar un poco frente a lo que estamos viviendo, que la educación y la salud deben ser consideradas inversión en lo que hace al presupuesto general de nuestros países. ¿Y por qué? Porque en la medida que mejoremos la educación, como lo señalaban los anteriores panelistas, ampliamos el mayor conocimiento de la gente para tener un cuidado preventivo en lo que hace a su salud y así evitar gastos que hoy tenemos que enfrentar y que salen fuera del presupuesto, como el caso de Paraguay. Verdad que por suerte acá hubo una relación óptima entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para la aprobación de una ley de emergencia por aproximadamente 1.600 millones destinado a salud, destinado a cubrir por dos meses las necesidades especialmente de aquellos sectores informales que han quedado lógicamente sin empleo por las restricciones que han vivido o que estamos viviendo. Lo señalaba también el presidente Díaz Canseco en el marco de Naciones Unidas. Yo estuve ocho años como representante permanente y creo en Naciones Unidas, creo en el multilateralismo, pero en algo que no pude ver del todo es la voluntad política de llevar adelante las decisiones que se toman. Quizás el presidente Aznar también con su visión y con su participación en estos órganos multilaterales ha podido también observar y quizás en algunos casos un poco de pesar de que esa necesidad que tenemos de construir una sociedad internacional un poco más justa, más equitativa, no podamos alcanzar. Y volviendo a América Latina, presidente Aznar, yo creo que Europa debe enfocar más hacia América Latina. Creo que por mucho tiempo hemos estado en una relación, si bien en el marco de las cumbres iberoamericanas, pero necesitábamos y vimos que la historia que nos ha unido desde el momento de nuestro descubrimiento y todo ese proceso, la necesidad de contar con esa cooperación, contar con un acercamiento mayor, porque si no estamos dejando a uno de los que estamos dejando, a uno de los que está disputando, liderazgo mundial, que es China. China ha tenido una influencia muy grande últimamente aquí en América Latina, en algunos países ha hecho grandes inversiones con intereses particulares, pero sí nosotros vimos esa ausencia de Europa en toda nuestra región. Y después yo le pediría que dentro de su esfera que usted aún todavía tiene y es escuchado, tiene presencia política importante, sabemos que España ha contribuido y ha apoyado enormemente a la concreción de este acuerdo entre el Mercosur. El Mercosur y la Unión Europea estaría atropezando con algunas dificultades. Ayer o antes ayer creo que el Parlamento holandés sacó una declaración en la que expresaba que se oponía a este acuerdo que aún no está suscrito, pero sí ya hubo el compromiso político, se alcanzó a un compromiso político, faltan todavía las revisiones legales, pero eso hará enormemente que la región de América Latina y Europa tengan una interacción muy grande, no solamente desde un punto de vista comercial, sino que este acuerdo tiene tres patas, comercio, cooperación y política. Y en política creo que es importante que Europa y América Latina sigan apoyando los procesos democráticos que vivimos en América Latina. El otro tema que va a afectar grande también a nuestra región es el tema de las remesas. Como bien ustedes lo saben, la remesa de los compatriotas latinoamericanos que se encuentran por razones laborales en otros países con esta pandemia, lógicamente ha disminuido y va a disminuir enormemente, lo que sin lugar a dudas va a generar situaciones sociales que los gobiernos, los gobiernos, los estados vamos a tener que de alguna manera buscar, controlar y ver cómo superar. Yo no quisiera extenderme más, pero comparto plenamente también esa visión de que podamos presentar en América Latina un proyecto conjunto. Lastimosamente estamos viendo aún todavía algunos rasgos ideológicos que quizás no permitan avanzar en esto. Si bien el Mercosur, los presidentes del Mercosur han tenido una videoconferencia y han acordado medidas conjuntas frente a la pandemia y un sistema de información permanente para buscar, controlar. Como usted sabe, hoy en día Brasil es prácticamente nuestra región, el país que lastimosamente está sufriendo embates muy grandes. Y Brasil es prácticamente un continente aquí en el sur y limita con todos los países de América Latina, excepto Chile. Y la transmisión de esta pandemia se da por el ingreso que existe entre ciudadanos de nuestros países, ¿verdad? Por las grandes fronteras que tenemos, que no todas pueden ser controladas. Pero yo quiero felicitar nuevamente también a UZIL esta oportunidad de poder dialogar. Esto llevaría mucho más tiempo, pero tenemos que respetar las directivas que hemos recibido y esperar cualquier pregunta que quieran hacer. Y muchas gracias una vez más, Tomás. Muchas gracias, UZIL. Muchas gracias, querido canciller. Pasando rápido a las preguntas, antes quería también saludar a nuestro rector, a Jan Esperanza, nuestro rector paraguayo, que nos acompaña también en esta mañana de América, esta tarde de España. Y pasando rápidamente a las preguntas para nuestro fundador presidente, hay múltiples preguntas de los dos continentes. Entonces, en concreto, ¿qué hacer en la economía peruana? ¿Cómo revitalizamos la economía peruana? Querido Raúl, tú como economista y empresario prestigioso. Primero quiero agradecer la extraordinaria exposición que ha hecho el presidente Aznar y nuestro canciller paraguayo. Bueno, yo creo que ahora tenemos dos campos que actuar. El Estado, que debería ser una alianza sin precedente con el sector privado para atender la pandemia. Y puede ser el sector privado porque el sector privado tiene clínicas, tiene redes hospitalarias. Pero es una labor del Estado y hay que ver cómo, con ayuda internacional, vamos resolviendo los temas donde vemos por el tema de la pandemia. Hemos sido rebasados en el tema de la salud y tenemos muchas escaseces delicadas en los medicamentos, en el tema del oxígeno hospitalario. Pero al otro lado tenemos la apertura de la economía. No voy a referirme a lo que no se hizo porque de verdad pienso que en un momento de la emergencia, como la de ahora, solamente el no se hizo, tiene que interpretarse como una experiencia que no deberíamos repetir. Tenemos que abrir la economía. Y yo podría, como actores, de esta apertura al sector privado. Porque el sector privado, si bien es cierto, es el 30% de la fuerza laboral, si quieren llamar ustedes porque es un país muy informal, produce el 70% o el 80% del PBI. Y el Estado debería entender que no hay mejor que un empresario, el buen empresario, el que tenemos en nuestra patria, es del mundo, para cuidar a sus trabajadores y mantener la rigurosidad de la exigencia sanitaria. El problema que tenemos ahora es que, al haber puesto sin laborar a millones de peruanos, esos peruanos ya no tienen recursos para comer. Y la única alternativa que tenemos ahora es irse a la apertura. Una apertura obviamente ordenada y tener mucho cuidado y a buena suerte que el Perú durante los últimos 20 años ha manejado bien sus finanzas. Y ahí yo tengo que insistir, porque es el Perú, y eso lo sabe el presidente Aznar, que nos visitó en su condición, inclusive de presidente de España, manejó bien su caja fiscal, tuvo superávit, tuvo recursos para poder enfrentar ahora esa pandemia. Y entonces hay que ver cómo activa la economía por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. En la demanda, tenemos que afinar más los mecanismos de ayuda a las pequeñas y las microempresas. Y tener en cuenta que el tema grave de nuestro país está en el sector informal, que es el 70%. Ahí eso hay que atacar, pero como lo dije en la exposición, es la gran oportunidad de la formalización de esos informales. Porque ahora, el que tiene la gran oportunidad de hacer esas ayudas con las tasas preferenciales del Banco Central de Reserva, y a través, por supuesto, de la banca nacional nuestra, recursos suficientes para reactivar la economía en esos pequeños emprendedores que están en las pequeñas empresas, porque todos han licuado su capital. Digamos que su pequeño capital de trabajo desapareció. Y por lo tanto, tenemos que abrir esa ventanilla que permita, formalizando a esos trabajadores, a esos informales, y agrupándolos en recintos, que yo inclusive, para hablar de cosas muy puntuales en mi patria, los parques. La pandemia necesita utilizar los parques, por supuesto, con el liderazgo de los alcaldes, poner ahí a los ambulantes, ordenarlos, organizarlos, ayudarlos económicamente, y echar a andar la economía. Y por otro lado, cautelar el sector de exportación peruano, y ver en las aperturas que se hagan una cosa totalmente integradas. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos ahora es sentar en una alianza nunca vista, de los que producen, lo que hoy día dice el canciller paraguayo, y lo suscribo, necesitamos más empleo. Y los únicos que generan empleo no es el Estado, es el sector privado. Lo que pasa es que los populistas se están aprovechando de la pandemia para destrozarnos el sistema, y fíjense lo que voy a decir, democrático, porque se presentan leyes que no tienen ningún sentido, que pueden generar aplausos en el corto plazo, pero pobreza inmediatamente después. Porque la inflación, la escasez, ¿a quién golpea más? Entonces, hay que poner a actuar, y con esto termino, a los actores, que son las organizaciones empresariales, y cuando estoy hablando de las empresariales, las más pequeñas, y ser ellos los que nos ayudan a reabrir, y muy rápido, la economía. Muchas gracias, querido presidente. Saludamos también a Don Lucho Solari, que se conecta en estos momentos a la videoconferencia. Varias preguntas para el presidente Aznar, desde también ambos continentes, y muy variadas. En primer lugar, ¿cómo revitalizar nuestra cuenca atlántica, en estos momentos tan convulsos? ¿Cómo España puede recuperar su prestigio, en vista de la nefasta gestión de la crisis en España? Ese adjetivo lo pongo yo. y una reflexión sobre el ingreso mínimo vital. Pues, con mucho gusto, con mucho gusto, contesto a las tres cuestiones, Tomás. En primer lugar, la revitalización de la cuenca atlántica depende muy mucho de lo que significa las orientaciones estratégicas que vaya a tomar europeos y norteamericanos. Si el mundo estratégicamente en el futuro se va a definir por una competición cada vez mayor entre Estados Unidos y China, una tendencia creciente en la Unión Europea será intentar no tomar parte de una manera, digamos, descarada por ninguno de los dos actores. Yo creo que eso es un grave error, porque una de las cuestiones que necesita la política en este momento y la política internacional, el orden liberal en este momento para ser defendido es justamente la revitalización de las alianzas clásicas que se han forjado especialmente entre Norteamérica y Europa, a las cuales hay que sumar otras partes del mundo, como ha sido siempre mi idea, como ha sido siempre mi sueño, que es cuando se habla de cuenca atlántica que justamente todo el continente latinoamericano se incorpore dentro de esas grandes corrientes de política atlántica, que son las corrientes de la libertad, de la democracia, de la prosperidad, de la economía, de mercado, y por qué no decirlo, de las oportunidades para la gente y de la influencia en el mundo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo totalmente que eso hay que revitalizarlo y eso es la responsabilidad de los gobiernos, tanto en el marco nacional como en el marco de la Unión Europea y también va a depender mucho de lo que sea una estrategia definitoria de los Estados Unidos al respecto. Los Estados Unidos tienen unas elecciones dentro de poco, las elecciones van a marcar evidentemente todos estos meses venideros y desde el punto de vista geoestratégico sabemos bien cuáles son las estrategias de algunos países, como es el caso de China, pero tenemos que adivinar cuáles pueden ser las estrategias de otros países como son los Estados Unidos. Ojalá, naturalmente, todo eso sirva para intentar crear nuevos puentes y crear nuevas fortalezas porque en el mundo de hoy los problemas que se avecinan requerirán profundos, serios alianzas, serios aliados para defender también nuestro orden liberal, nuestras democracias y nuestras ideas de prosperidad al respecto. En segundo lugar, me dicen cómo se puede recuperar la situación española. Bueno, eso depende de cada política, de la política de cada país. Antes, Raúl Díaz Canseco citaba algunos datos que son, que responden a circunstancias distintas. En el año 2004, cuando yo dejé el gobierno, España tenía un endeudamiento del 38% del PIB, hoy vamos a llegar el año que viene muy probablemente al final de este año al 120% del PIB. Habría superávit presupuestario, había superávit en la seguridad social, es verdad que se han pasado crisis, pero es verdad que las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal o regular. Y yo dije recientemente que en los últimos cinco años España ha tenido cuatro elecciones generales, es decir, que algo falla en la política española, en la política de un país que tiene que hacer cuatro elecciones generales en cinco años. Y cuando además surge un nuevo gobierno de una moción de censura, que la Constitución no habría que sea constructiva, pero que es destructiva y sale una alianza de gobierno de socialistas extremos más comunistas, más secesionistas, pues evidentemente las recuperaciones son muy difíciles de imaginar desde el punto de vista de lo que es afrontar con seguridad políticamente, desde el punto de vista de la unidad, desde el punto de vista de los consensos, desde el punto de vista de los objetivos comunes, desde el punto de vista de aquellos pilares fundamentales que justificaron el progreso de España, que eso se pueda mantener. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que deberían haber unido profundamente a los españoles y a las fuerzas políticas españolas. Una es la Constitución por una parte y otra la Unión Europea por otra parte. Con esos dos acuerdos básicos en torno a la Constitución y a la Unión Europea, pues España podría haber forjado los consensos suficientes para tomar las respuestas adecuadas tanto para esta crisis como para afrontar el futuro. Lamentablemente no ha sido así y de ahí salen evidentemente cuestiones que son cada vez más difíciles de explicar. Y me preguntan ustedes, me preguntan por último ya el ingreso mínimo evitado. Yo le voy a decir claramente lo que pienso. He dicho antes que la primera obligación de todos es ayudar a todo aquel que lo necesita y por lo tanto si hay personas que lo necesitan debe instrumentarse los mecanismos para ayudarle siempre que se pueda. En segundo lugar tengo que decir que para mi opinión el ingreso mínimo vital puede ser algo necesario en estos momentos pero que tiene que ser temporal. Lo importante es el empleo de las personas. Lo importante son las oportunidades de las personas. Nuestra obligación es ayudar a quien lo necesita temporalmente pero sobre todo promover políticas que le puedan dar empleo, que le puedan dar seguridad y que le puedan dar oportunidades. Eso es muy importante. Y en tercer lugar es necesario explicar las cosas porque es difícil aprobar una norma como el ingreso mínimo vital con un 110% ya a día de hoy de deuda del Producto Interno Bruto y además de decir a Europa que necesitas transparencias para financiar las consecuencias de la crisis en España. Las cosas hay veces que no cuadran porque no tienen su sentido. Por lo tanto yo vuelvo a lo mismo. Es necesario, puede ser necesario desde el punto de vista temporal, no tengo ninguna duda al respecto, pero la gran cuestión estructural es el crecimiento, es el empleo, es la empresa, es la inversión, son las oportunidades, es lo que hace sacar a la gente de la dependencia, sacar a la gente de la necesidad y ponerla en marcha para que efectivamente tenga un futuro de prosperidad. Eso es lo más relevante. Muchas gracias, presidente. Al canciller, Loizaga, hay dos preguntas. Una primera, una reflexión sobre esa propuesta que ha hecho don Raúl de Canseco sobre una gran cumbre de Naciones Unidas para debatir cómo el mundo, cómo la comunidad internacional ha de afrontar esta pandemia y las consecuencias de la misma y también sus reflexiones sobre un país que a muchos nos preocupa como iberoamericanos que es el caso de Venezuela, cómo está en estos momentos y cómo ve las perspectivas a corto y medio plazo. Bueno, en primer término con respecto a la propuesta del doctor Díaz Canseco para una cumbre de jefe de Estado, creo que es una buena iniciativa pero quizás este momento es un poco sensible políticamente pues hemos visto en primer término la relación China-Estados Unidos cada vez más tensa. También hemos visto que dentro de la propia Europa han existido algunas diferencias con respecto a calificaciones de cómo se estaba tratando la pandemia o en fin creo que podría ser una iniciativa que el secretario general podría llevar adelante pero honestamente tengo que señalar que si vamos a ir a una cumbre como tal tiene que ser ya con resultados preacordados concretos que puedan los jefes de Estado avalar eso y que exista un compromiso por ejemplo tocó el tema de corrupción el presidente Díaz Canseco yo estuve representando al presidente de cartes en la cumbre de las américas donde el tema principal fue corrupción se ha aprobado un plan de acción que la OEA tiene una oficina pero nos hemos quedado en los papeles y es cierto la corrupción estamos viendo que es trágico que en un momento de necesidad humana como la pandemia se tenga que estar utilizando y no crea que acá en Paraguay no ha pasado claro que ha pasado y hoy están bajo investigación fiscal están denunciados y tenemos que llegar a un esclarecimiento total no se puede jugar en un momento dado este con la salud y en base a un enriquecimiento totalmente ilegal con respecto al tema Venezuela a mí me ha tocado vivir todo este proceso porque fui cinco años canciller con el presidente Cartes y Paraguay fue el primer país en el marco del Mercosur que pidió la aplicación de la cláusula democrática ya habiendo previamente instado a que las cosas pudieran cambiar respetar las libertades fundamentales la libertad de expresión y hoy en día todos estos procesos negociadores que se han hecho donde estuvieron tres mediadores tres expresidentes creo que solo fue un espacio para que Maduro pudiera ganar tiempo y llegar hasta donde llegó hoy lo que lo bueno de todo ese proceso fue que en el 2015 hemos tomado la negociación con Venezuela cuando todavía existía el grupo UNASUR y teníamos una coincidencia un grupo mayoritario de cancilleres del UNASUR de que se convocaran las elecciones parlamentarias y ahí hicimos lo que sería un dodez porque cuando eso ya Estados Unidos comenzaba a aplicar disposiciones sobre petróleo y otras actividades venezolanas y señalaban que era la aplicación extraterritorial de la ley y gracias a esas negociaciones hoy tenemos ese parlamento ese parlamento que es creo que Maduro pensó que lo ganaría y fue todo lo contrario y la situación actual no hay otra no hay otra más que encontrar una salida constitucional elecciones pero con un órgano electoral totalmente no dependiente de Maduro ni 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 la supuesta convención constituyente y con una observación internacional y una transparencia absoluta ¿verdad? una auditoría de todo el sistema electoral que tenga que hacerse y algo que también yo quisiera señalar que en todo momento nunca nosotros hemos estado apoyando una acción de fuerza que nos 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 seguimos exclusivamente a la posibilidad de que Maduro entendiera pero no hay voluntad política todas las negociaciones han fracasado y deja un poco de esperanza digamos vamos a ver este acuerdo que se suscribió si bien algunos lo han criticado para la atención de la pandemia pero creo que América Latina hizo todo lo que pudo no América Latina digamos el grupo de países que siempre hemos estado en esa situación y también en la OEA y bueno esperemos que pueda reinar un poco más de fuerza en la oposición que sea más compacta porque se necesita también que la oposición sea compacta y entienda hacia dónde quieren ir así que Venezuela hoy en día es una situación triste lamentable tenemos yo no le llamaría inmigrantes sino desplazados desplazados políticamente muchas gracias querido canciller una pregunta para nuestro fundador presidente muy sencilla el futuro de la educación bueno la que más está sufriendo y la que menos se refiere el mundo y la que más no va a costar al final porque esta pandemia ha denudado en nuestros países dos grandes necesidades y para tomar las palabras de ustedes que implicaría una refundación una reformulación de política como bien ha dicho el canciller paraguayo en forma brillante la salud porque nuestros países y el Paraguay a quien yo amo y quiero como mi segunda patria no se escapa a lo que estoy hablando yo ahora y yo quiero hablarle del ecuador que he hecho ese paso les hago solamente una comita acá como el tema del ecuador como ecuador después de haber estado en los ojos del mundo en una tragedia horrorosa con los muertos de la pandemia hizo una alianza sin precedentes el gobierno local con los empresarios en Guayaquil y vayan a mirar cómo está saliendo de la pandemia entonces la educación que dicho se dé paso también cambió de agenda porque se volvió virtual porque no había otra manera de llegar y para nuestros pueblos muchos nuestros pueblos algunos había olvidado donde no existe el estado nos da la gran oportunidad en base a la nueva tecnología que se ha acelerado por esta pandemia de llegar con ese maestro que antes era imposible llegar pero tenemos que tener las legislaciones adecuadas que enmarquen esta nueva situación la legislación peruana por ejemplo no permitía que uno pueda estudiar online las carreras en las universidades con un máximo del 50% y la verdad que nos hace ver cuando y usted lo sabe embajador y presidente gracias a la tecnología yo para tener al presidente a andar antes tenía que buscar un huequito en su agenda pero no de una hora sino vuelo de ida y vuelo de regreso entonces por más que le decían la conferencia de una hora eran mínimo y él que ha sido siempre un gran embajador de España lo hacía porque así fue al Paraguay por horas pero no siempre se encuentra ese tiempo hoy en día mi presidente Aznar lo veo como si lo tuviera a mi costado y está en España donde ya si quisiera y no podría ir por el tema de la pandemia y por las comunicaciones igual que mi canciller y tener pues escuchando al mismo tiempo al rector paraguayo ya en Esperanza eso es más tecnología esa tecnología es la que hay que llevar al aula solamente que el aula se nos metió a la casa pero no mirarla con malos ojos como algunos equivocados en el mundo populistamente quieren denigrar y darnos cuenta de que esa tecnología cada día va a estar más cerca de la gente y por supuesto vamos a abaratar la educación y vamos a hacer algo que yo aprecié mucho cuando estuve en Singapur que se llama Continual Education es decir si algo nos ha demostrado la pandemia que tenemos que seguir estudiando toda la vida y nos ha demostrado o desnudado nuestras debilidades pero gracias a las redes sociales y al internet la educación ya no va a estar lejana de la gente jamás y lo que tienen que hacer nuestros países es fortalecer esas comunicaciones la red virtual la fibra óptica si nosotros hablamos con niños hoy en día y hablamos de las carreteras si hubiera sido yo en mi época infantil me hubiera estar hablando de la carretera tradicional de cemento de asfalto hoy las carreteras son digitales son siderales el límite del conocimiento está hasta la capacidad donde tú puedas desarrollarte y donde siempre recordaremos que ya no vas a valer por lo que sabes sino por lo que haces con lo que sabes de modo que esta pandemia si trajo eso positivo porque nos hemos tenido que reconvertir hasta los maestros porque los maestros como años atrás se acordará usted embajador presidente cuando llegó uno de las computadoras fueron los primeros que se asustaron los contadores porque creían de que iban a ser desplazados y hoy en día son las herramientas de ellos pues esta pandemia nos trajo la tecnología y hay que aprovecharla porque si algo está claro que la educación la buena la que se ha hecho en España con todos los problemas y lamento todo lo que pasa en España pero mi respeto por lo que España y la Unión Europea y los europeos han hecho por educación inclusive en el Paraguay porque han avanzado mucho la única manera queridos amigos de derrotar a la pobreza es con una revolución de la educación con una transformación de la educación y ahí sí concuerdo con el presidente Aznar con una de sus que dice ayudar a los necesitados creo que la educación es donde están los más necesitados Muchas gracias querido presidente y con esas palabras ya estamos por concluir este webinar a las 10 y 20 de Lima 11 y 20 en Paraguay y a las 5 y 20 Tomás Tomás perdóname ahí está el ex canciller Lucho Solari un infatigable compañero en nuestros webinars y si no le hace molestia y además el presidente Aznar tiene una gran amistad con Lucho si nos podía dar a una comita de referencia mi querido ex canciller ex primer ministro de mi patria Gracias Raúl por tu inefable y permanente generosidad y gracias también a la moderación y al presidente Aznar y al canciller de Colombia solo tres acotaciones pequeñas una sobre educación el no reabrir las aulas si bien es cierto va a ser muy bueno para la pandemia en muchos países va a tener un mal impacto en la parte laboral porque los padres de familia no tienen con quien dejar a sus hijos en la casa ese es un tema que quizá en América Latina no se siente mucho pero en Europa en el hemisferio norte si hoy día los padres están con los hijos cuando se reabren los trabajos con quien se van a quedar los hijos con este tema de la tele educación es un problema que va a impactar negativamente en la parte laboral eso ya está medido y ya no hay una solución a la vista en este momento lo segundo es que esta pandemia ha convencido ha obligado a algunos aparatos públicos que se resistían como en el Perú a aceptar la educación a distancia y ahora no solamente la han tenido que aceptar sino la han tenido que implementar esto es estupendo porque esta es la educación del futuro la economía de bajo contacto la educación de bajo contacto donde lamentablemente se va se puede diluir y perder el calor humano entre maestro y estudiante lo segundo es el tema de de si yo creo Raúl que es indispensable una reunión de expresidentes hemos visto el rol que ha tenido China en el inicio de la pandemia y creo que durante la campaña electoral estadounidense bien señalada por el presidente Aznar se va a revelar finalmente los detalles de cómo dónde cuándo y por qué salió este virus esto significa que América Latina tiene que finalmente adoptar una conducta corporativa en relación a sus grandes riquezas naturales y a su gran potencial América Latina ya dejó de ser hace años el patio trasero hoy día es la tierra media entre el Atlántico y el Pacífico mirando a la cuenca del Pacífico donde se produce más de la mitad de los bien sin embargo muchos países que saben de esta posición estratégica invierten no tanto por la cuestión económica invierten por la cuestión geoestratégica también mencionada por el presidente Aznar y esto es como si América Latina fuera un casino donde los jugadores ponen las reglas y esto no puede seguir siendo así China queridos panelistas y queridos invitados ha comprado la mina más grande de cobre la mina más grande de hierro peruana porque está electrificando ha comprado las harineras porque tiene que alimentar a su clase media que va a ser 80% en el año 2025 y ahora está comprando los puertos para trasladar todo el hierro el cobre y la harina y estratégicamente eso como bien sabe el presidente Aznar está bien que demos parte de las joyas pero no la corona completa entonces tenemos que ponernos de acuerdo para escoger bien a nuestros inversionistas y privilegiar la relación histórica ancestral que tenemos con Europa que ha sido por años en este siglo el principal inversionista en la región y lo último contra esto que acabo de mencionar es que todos los países de Iberoamérica en el primer estudio sobre familia bien hecho que se ha hecho el año pasado ha mostrado que todos los países iberoamericanos tienen saldo migratorio negativo es decir se van los latinoamericanos de América Latina más de los que regresan y eso merece una política común a nivel continental para definir las causas y corregirlas conjuntamente no puede ser que nuestro recurso más valioso que son las personas migren a otras latitudes y lo curioso es que sus primeros sitios de migración están dentro de la misma América Latina ya no tanto al hemisferio norte luego de la crisis del 2008 nuestro recurso más valioso que son las personas los latinoamericanos y quienes se van se van las personas en edad laboral el impacto que esto puede tener al interior de nuestros países merece poner este punto y el anterior que mencioné en una agenda de reunión de presidencia América Latina es un sitio privilegiado está la mayoría de los países de biodiversidad el índice de poder del lenguaje que está en cuarto lugar va a subir al tercer lugar es decir nosotros tenemos un potencial y una ubicación geoestratégica imagínense somos el único continente en este momento el único territorio bioceánico entre los dos grandes océanos todas las Américas y América Latina tiene muchísimo más recurso tiene juventud tiene recurso humano tiene biodiversidad tiene recursos naturales es decir con África los territorios menos envejecidas esta pequeña reflexión queridos panelistas es solamente para agradecerles y decirles que aquí en el Perú con Raúl y con otros peruanos estamos dispuestos a trabajar por este gran sueño que tuvieron los libertadores e independentistas de América Latina es decir hacer América Latina un sitio inolvidable y un sitio en el que todos quieran estar muchísimas muchísimas gracias Raúl y muchísimas gracias presidente asma al señor canciller y al moderador muchas gracias querido canciller y si a todas esas fortalezas de América Latina que sumamos España a Portugal a Andorra los socios europeos de la comunidad iberoamericana haremos haremos un espacio fuerte con principios valores y con grandes fortalezas para afrontar los retos que tenemos por delante en este siglo XXI y en particular después de la pandemia ya estamos concluyendo le cedo la palabra antes de agradecer a todos nuestros panelistas al presidente Aznar al canciller de Zaga al canciller Solari a todos los invitados que nos han acompañado los participantes a los más de los miles de participantes entre América y Europa que nos han acompañado a los equipos técnicos que nos han asistido y sin más le cedo la palabra a nuestro fundador presidente para que nos despidan Unas reflexiones finales queridos amigos primero para decir que el día de hoy ha sido un día especial para la humanidad a pesar de todo porque se cumple el día mundial del medio ambiente imagínense hablando de todo porque lo que hemos lesionado consistentemente y donde el tema del calentamiento global no permitió a las grandes naciones darse cuenta por donde nos íbamos finalmente habría que decir que ha habido una falta de liderazgo norteamericano en esta pandemia no hay la menor duda que el nuevo coronavirus es una enorme prueba para la globalización la crisis obligará a una revaluación de las economías globales interconectadas la globalización no solo ha permitido la rápida propagación de las enfermedades contagiosas porque así es el Perú se contagia por los que venían del mundo nunca me voy a olvidar el mensaje del presidente Pijarra cuando decía hoy se dio el primer caso ¿y de dónde venía? venía de Europa o sea no nació en nuestra América Latina la propagación de enfermedades contagiosas sino que ha fomentado una y esto es lo delicado una interdependencia entre empresas y naciones que la hace más vulnerable a las crisis inesperadas por eso insisto a la convocatoria a una cumbre mundial de las Naciones Unidas ¿para qué? y ahí es donde el canciller paraguayo sea nuestro aliado en este pensamiento y que su presencia que nos ha regalado hoy día marque hito en las relaciones peruanas paraguayas podrían ser los dos países que la presenten a la inexistencia OEA porque no he visto a la OEA en estos tiempos de verdad será porque están en elecciones pero ¿para qué? y ahí yo creo que podría haber una situación de interés inclusive para la China que está siendo un gran inversionista pero todos quieren vender aunque sea por el tema de la venta o por el tema de la tecnología o por el tema de los recursos o los medicamentos hay que analizar el tema de la pospandemia centrar la atención en dos puntos nada más que en dos y podría ser la agenda un nuevo sistema de salud mi querido canciller mi querido don Lucho Solari brillante primer ministro peruano que es la menor duda que tenemos que reconvertir la salud y ahí sí yo hablo de mi patria que bien le haría al Perú sentarse con otros países han resuelto de una manera más eficiente y escucharlos de ellos para que esta reforma que ya se plantea en el Perú no sea una de esas tantas que al final no llega a ningún lado esta reforma en la salud tiene que tener un renovado enfoque en la vida humana y otra cosa que la América Latina tiene que estar preocupada y Europa es el gran momento de prender su reflector la idea la idea la idea de las medicinas para fortalecer las relaciones internacionales en los países las pandemias en el teleno del mundo no será ni la primera ni la última vez que nos golpeen la escasez de medicamentos en nuestros países es clamorosa yo me pongo a imaginar los grandes productores de medicinas en el mundo la sensibilidad de esos mandatarios del mundo no nos pueden deponer esos enfrentamientos que siempre hemos tenido yo no creo que China me dé con ojos de terceros el hecho de una reunión de esta naturaleza porque China ha hecho mucha inversión en la América Latina y si no sanamos bien los latinoamericanos van a entrar en problemas y como alguien me decía habían las elecciones americanas y creo que fue don Lucho Solari una conversión privada ustedes no creen que como consecuencia de la elección americana no se mirará la América Latina con otros ojos creo que es el momento de pedirle al secretario general de Naciones Unidas una cumbre había una vez virtual un presidente no tendrá media hora una hora de poderse sentar por supuesto entiendo lo que dice el canciller por la experiencia en Naciones Unidas igualito que Lucho Solari que va a tener que haber una interconexión previa no creen que la gravedad de la crisis de emergencia al borde del naufragio que nos está llevando la pandemia amerita que nos juntemos los países del mundo a ver como nos ayudamos usted cree que a Rusia no se le muere la gente en la calle y los chinos solamente saben ellos cuántos murieron tienen conciencia para también darse cuenta que algún protagonismo tiene y tienen que reservarse y asentarse y los americanos que inicialmente lo miraron con respeto a la pandemia cómo están fíjense lo que acaba de pasar en Estados Unidos hace pocos días no como consecuencia de la pandemia pero tomen la temperatura de cómo está la población del mundo podría ser una válvula de escape ojalá que esta idea escuchada por supuesto Raúl Icanceco es vicepresidente de Perú no significa nada pero un presidente español como Juan María Snar un canciller de lujo como ha sido usted un un ex primer ministro como fue Lucho Solari que además no les he contado un gran médico peruano extraordinario médico peruano y por supuesto don Tomás Póveda que fue nada menos que el director general de la Casa de América donde nos encontramos todos yo no creo que haya una emergencia más horrorosa la que vive el mundo que la de ahora y ojo que los muertos ya no están en los cerros en el Perú mi querido Lucho tú sabes eso se nos están muriendo nuestros familiares los tienes a la vuelta en la esquina están abriendo la economía y la tenemos que abrir claro que la tenemos que abrir y ya pero no creen que es el momento de ver cómo nos ayudamos unos a otros creo que las Naciones Unidas es el único sitio en el mundo donde virtualmente lo cual es una vendaja en este caso el presidente Trump podría estar no sentado porque no va a estar sentado al lado de pero cuando menos sus asesores escuchar lo que dice el mundo porque lo que no podemos permitirnos hoy y con esto termino es un diálogo de soros cuando la humanidad está tocada peor que la segunda guerra mundial ahí murió mucha gente es verdad pero estaba focalizada en sectores del mundo dígame qué sector del mundo no ha tocado esta pandemia y quién me puede garantizar a mí cuándo va a terminar y cuántos muertos tendremos en el camino muchísimas gracias pues a los expositores debo confesar mi gratitud al presidente Aznar que nos avisó su interés de compartir con su querido Perú algunas reflexiones y ciertamente nos ha dejado con ese entusiasmo que siempre su presencia en este tema virtual me alegra mucho haber tenido un canciller paraguayo para decirle al canciller y a través su y hace morso pueblo paraguayo la gratitud de San Ignacio Loyola que se fue al Paraguay como usted sabe mi canciller hace muchos años con el colegio San Ignacio de Loyola y fuimos recibidos primero por la familia Miguel Ángel Manzoni una familia maravillosa de la mejor y más linda paraguaya y hoy hemos creado la universidad en plena pandemia pero creo que es una oportunidad porque yo creo que el mejor medicamento que podemos utilizar para superarla es una buena educación porque créanme embajador y con esto ya termino la gran tragedia de nuestro país está y nos decimos todos por qué el Perú que comenzó antes que nadie la cuarentena por qué el Perú que comenzó antes con el confinamiento por qué estamos así ahora y por algunos dicen ahí la falta de cultura la falta de conocimiento la informalidad del país bueno todo lo que puedan decir de mi patria querida se resuelve con una buena educación pero estamos en este momento la oportunidad de hacer una reforma de salud qué error sería por Dios que los países del mundo no se sienten a pasarse información a ver cómo nos ayudamos porque el muerto no tiene color político ni siquiera en Venezuela todos somos iguales todos somos iguales y todos merecemos la esperanza de una vida mejor sé que por ahí se conectó el canciller Alan Wagner no sé si ahí está mi canciller sé que usted tenía una reunión urgente pero ya que tengo el honor de tener un canciller no sé si nos regala dos minutitos para este maravilloso presidente Aznar y este canciller que seguramente es su colega de Paraguay que nos han deleitado esta mañana y usted en clausura Bueno muchas gracias Raúl mis saludos al presidente Aznar y a todos los presentes lamento haberme podido conectar recién en este momento porque hemos estado desde las 8 de la mañana en un webinar como se denomina ahora con la Academia Diplomática de Bolivia en la que hemos transferido nuestros conocimientos a través del curso que desarrollamos en la Academia Diplomática del Perú sobre diplomacia pública y diplomacia digital y tiene mucho que ver con lo que tú decías hace un momento Raúl y es que sin duda el futuro que nos espera es un futuro que lo podremos resolver con cooperación con fortalecimiento de la democracia de los mecanismos multilaterales pero muy por sobre todo con el conocimiento y eso requerirá mucho estudio mucha dedicación y uno de los temas justamente que conversamos ahora con los amigos bolivianos es lo que se ha venido a llamar la Zoom Plomacy o sea la diplomacia del Zoom y hace poco la revista Foreign Affairs publicaba un artículo muy interesante en que se preguntaba en el título si la Zoom Plomacy permanecería para siempre y al final concluye el artículo diciendo de que la pandemia así como tiene cosas terribles que nos están ocurriendo también nos ha introducido a un mundo nuevo que es este mundo de la realidad virtual a través del cual nos podemos comunicar con mucha frecuencia y con cierta eficacia y concluía diciendo de que la diplomacia tradicional no va a acabarse siempre la negociación tendrá que ser finalmente cara a cara pero que tenemos que aprovechar todo lo posible de estas nuevas tecnologías y las oportunidades que el Zoom nos ofrece y una demostración es lo que ha ocurrido esta mañana en este foro que tú has organizado Raúl y al cual me sumo tardíamente lamentándolo mucho bueno es un saludo a todos y muy especialmente a mi querido amigo el presidente Aznar que nos visita virtualmente a través de estas pantallas muchas gracias Raúl por tu invitación también gracias muchas gracias a todos que vive España que vive Paraguay que vive el Perú muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos Gracias.